Hola, ahora sí, ¿cómo va esta semana? Mitad de semana, fiesta el viernes, más bien vamos a hablar de temas laborales el viernes, bien chévere, en Blue Jeans los espero, vamos a hablar del trabajo digital que llegó para quedarse, el trabajo, el teletrabajo, mejor, y la reglamentación laboral por los cambios de contrato, por muchas cosas que son muy importantes. Bueno, vamos a arrancar esta receta que es una delicia para mitad de semana, estos son croquetas de papa, que es una receta muy, pero muy sencilla, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, yo ya tengo, acerca de Juan, aquí yo ya tengo hecho un puré de papa con perejil, entonces, esto que tenemos acá, más cinco croqueticas que yo tengo en la nevera, es un puré que hice con 800 gramos de papa pastusa, esto es para cinco personas, 800 gramos de papa pastusa, 60 gramos de mantequilla, y 20 gramos de perejil picado, los cocina, cocinan las papas peladas, las machacan con la mantequilla, con el perejil, y yo lo salé con sal de ajo, ustedes pueden ponerle salecita sola, si no les gusta el ajo, ustedes saben que a mí me fascina el ajo, entonces, lo ponen y les queda un sabor delicioso, pueden hacerlo también con cilantro, si no quieren con perejil, y también les queda de primera. Aquí tengo, acércate Juan, por favor, aquí tengo, jamón y queso mozarella picado, que tengo estas cucharitas para que ahora vean armar las croquetas, entonces, los piqué en el procesador, porque necesitamos que queden revuelticos y compacticos adentro. Aquí tenemos, ve, no te vayas, no te vayas, aquí tenemos cuatro huevos, batidos con sal, no les puse pimienta, pero si ustedes quieren le pueden poner, miren, aquí tenemos 200 gramos de miga de pan, yo aquí hice las otras croquetas, por eso por ahí nos vamos a encontrar por ahí como bulticos, miren, pero estos son 200 gramos de miga de pan, siempre es mejor que sobre un poco, y aquí tenemos 200 gramos de harina de trigo, porque el proceso de la croqueta es, lo vamos a ver ahorita, el armado, juntamos de harina, pasamos al huevo, cerramos acá, y llevamos a la nevera por 20 minutos, que eso es lo que yo tengo, y aquí al ladito, tenemos una salsa de queso azul, que me quedó el otro día de una preparación, y en eso voy a sumir mis croquetas, eso queda delicioso, entonces, vamos a comenzar a armarlas, para que ustedes vean, yo tengo aquí mi pesa de tomate, que por ahí publiqué, que me fascina, entonces voy a hacer un espacio, vamos a quitar esto, que se los quería mostrar, y, lo primero, es la harina, luego pasamos por el huevo, y luego pasamos por la miga de pan, para llevar a la nevera, aquí tenemos, el relleno, y la papa, entonces, que les sugiero yo, me parece que el tamañito perfecto, de una croqueta, es pesar 40 gramos, o un tamaño mediano, en la mano, entonces yo creo que es importante, Juan, que te acerques, porque voy a empezar a armar las croquetas, y, las tenemos acá, yo tengo con esta cuchara, les voy a decir, esta cuchara es una cuchara viejita mía, como pueden ver, ¿no? Toda viejita, pero me fascina, y ya van a ver por qué me fascina, entonces, cogemos un bultico, calculamos, prendemos acá, prendamos acá, tarémosla, ustedes ya saben que es, tarar esto, que nos quede en cero, perfecto, tarémosla, y, aquí tenemos, yo creo que esto pesa más o menos, de 47, le quitamos un poquito, pero bueno, esto es como para, hacer la cosa un poco, ahí va 41, 40, perfecto, miren, hacen ustedes, como un zeppelin, como un dirigible, y, con esta parte de la mano, hacen así, esta papa la preparé hace un ratico, y por eso se ve un poquito seca, pero está todavía perfecta, miren, no tiene por qué pegárseles, la mantequilla se ligue, entonces, eso quiere decir que es delicada, y se puede romper fácil, cuando ustedes hacen esto, entra mi cuchara maravilla, mi cuchara maravilla, lo que hace es esto, termina de armar la camita, un poco profunda, acá, y entonces, entramos a ponerle el relleno, el relleno es una cucharadita de este revuelto de queso mozzarella con jamón, no mucho, uno cree que cabe un montón, y no cabe un montón, el secreto es que con los dedos o con la cucharita maravilla, ustedes presionan contra la papa para que no se les vaya a desbaratar, y aquí, para que no se, mejor dicho, no empiece a salirse todo el relleno por todos lados, ustedes lo que hacen es esto, miren, aquí ya se está quebrando un poquito, entonces, ustedes la traen de para acá, con cuidadito, la van trayendo, y la van pegando, acá, lo mismo acá, si ven, y cierran acá, como yo soy toda perfeccionista, entonces, hago esto, la ruedo un poquito en mis manos, la croqueta, con mucho cuidado, la ruedo, y le doy una formita bonita, aquí la tengo, entonces, ¿qué hago? Ahí voy a sacar un plato, voy a sacar un platico, vamos a ponerlo acá, vamos a hacer unas poquitas, que yo ya tengo unas en la nevera, pero quiero que ustedes vean el procedimiento, entonces, acércate Juan, con mucho cuidado, no las dejen doblar ni nada, las ponen aquí en la harina, en estos casos, cuando es una pieza delicada como esta, yo prefiero hacer esto, con eso no tengo que estar rodando tanto, ni se me desbarata tanto, entonces, la pongo acá, y, dejo, si ven, que le caiga un poquito la harina, la pongo aquí, en esta orillita, y, no, voy a armar esta de una vez, cuando ya está con la harina, la sumimos acá en el huevo, mirenla, le damos la vueltica con un cuidado, acá, podemos hacer esto, y, con mucho cuidado, la sacamos, y la pasamos a la miga de pan, estando en la miga de pan, hacemos exactamente lo mismo que antes, es lo mejor, hacemos esto, pegamos a los laditos, listo, esto se los enseño, porque cuando uno no tiene tanta experiencia, es la mejor forma, si no, uno coge y le da la vuelta así, con cuidado, como volando por el aire la croqueta, mirenla, esto lo tienen que sellar, porque si no, se les filtra el aceite, bueno, listo, aquí está la primera, preguntas, ¿cuál es la receta? la receta son croquetas de papa, con jamón y queso, croquetas de papa, con jamón y queso, vamos a armar otra, 40 gramos, toma un poquito menos, ay no, cometí un error, porque acuérdense, cuando uno pesa, con esto encima, 41, perfecto, le quitamos un granito, y quedaron 40, bueno, muy bien, otra vez, armamos el dirigible, dividimos con la mano, dividimos con la mano, acuérdense, que les quede bien, mi cuchara maravilla, ustedes pueden hacerlo sin cuchara, lo pueden hacer con el dedo, si les parece, para que vean, una forma también distinta, yo es que hago esto, y me parece más fácil, y le armo la cunita, le armo la cunita, y entonces, le ponemos, la cucharadita, de queso con jamón, este jamón es de pavo, yo lo puse de pavo, pero pueden ponerle el jamón, que quieran, una gotica aquí, porque si no, nos queda mucho, y otra vez, con mi cuchara maravilla, volvemos a apretar, para que se pegue al fondo de la papa, y entonces, empezamos a cerrar, acuérdense que lo hacemos despacito, para que no se rompa la croqueta, y dejamos buen espacio, uno cree que cabe mucho, les dije eso, pero la verdad, es que, no cabe tanto, y es mejor que se cierre bien, acá, y hacemos acá, listo, miren, totalmente sellada, rodamos un poquito, para que quede bonita, la sellamos acá, la rodamos, y le damos la formita, que queden, no hay nada como la comida bien presentada, por más sencilla que sea, listo, nos vamos para donde, para la harina, que es lo que tiene la papa, perejil, tiene perejil, les dije que también pueden, para quienes están llegando a esta hora, pueden hacerla también con cilantro, que queda deliciosa, esas, dos especias, para esta receta son fantásticas, si ustedes quieren intentar otras cosas, pues de eso se trata la cocina, bueno, muy bien, y aquí, nos vamos para el huevo, otra vez, la soltamos, la volteamos, y queda listo, la untamos, con cuidadito, así, para que ustedes no se vayan a enredar, eso, entonces, la levantamos, y, al pan, a la miga de pan, y que hacemos, lo mismo que con la harina, y a los lados, para que se peje, recuerden, esto, lo llevan, 20 minutos, a la nevera, yo ya, voy a sacar, las de mi nevera, listo, esta queda acá, yo esta, las voy a poner, en la nevera, mientras, las voy a poner en la nevera, mientras, freímos las otras, que ya tengo el aceite listo, precalente, para poderlas freír, les gustan, les parecen chéveres, es una receta, muy fácil, una comida, ligera, es frita así, no sé, si la pueden hacer, en, como se llama, en, air fryer, o, freidora de aire, no sé, no, yo no, no me llama mucho la atención, como les dije el otro día, es muy chévere, pero, pues yo creo que no tienen que comer como es, y con prudencia, miren, miren las croquetas de la nevera, están duras, y, el sentido de que esto vaya a la nevera, es que se fija, la, el pan, a todo lo que hemos puesto de huevo y de harina, esto, lo aprendí en la Mariano Moreno, con un chef allá, que fue pues donde yo estudié, y bueno, aquí está, esta croqueta, que es una delicia, y está lista, entonces Juan, vente, porque vamos a freír, miren los merengues que hice, unos merenguitos para mis hombres, como les parece, bueno, ahí salieron, no duran, no duran, bueno, listo, entonces aquí tenemos, vamos a hacer una pruebita chiquitica, más o menos debe tener unos 250 grados el aceite, o, esta prueba, está perfecta, listo, entonces vamos a poner, si ustedes no, no boten las cosas cuando las fríen, por favor, si no tienen la experiencia, estas ya están duras, no tienen problema, las meten así, y las sueltan, ahí, exacto, tienen que tener buen aceite, acá, y las fríen, eso, las sueltan, esta, y las sueltan, acá, o, yo siempre les he enseñado también, que tienen, este cucharón, que es con el que sacan, las cosas de freír, la ponen acá, y la meten, y se evitan, cualquier cosa, miren, es como, tan rápido que están, mírenlas, está bien caliente el aceite, las volteamos, eso, vamos a voltear esta, que fue la última que pusimos, y listo, están muy rápidos, se calientan muy rápido, y ustedes, se comen una croqueta, deliciosa, puede repetir rápido, los ingredientes, sí, voy a repetir, los ingredientes, son 800 gramos, de papa pastusa, cocinada, y macerada, con 60 gramos, de mantequilla, con 20 gramos, ay mis perros, con 20 gramos, de, de perejil, sal de ajo, le puse yo, ustedes pueden no ponerle, el ajo si quieren, le ponen, y la maceran perfectamente, y la ponen a reposar, tienen, 100 gramos, de, bueno, en este caso serían 200 gramos, para poder apanar todo esto, 200 gramos, de harina de trigo, 200 gramos, de miga de pan, y 4 huevos batidos, con sal, y pimienta, a ver, yo tengo esto, eso, están súper doraditas, divinas, aquí están, bueno, quedaron, a mí me encantan, las cosas muy, muy doradas, vamos a apagar este aceite, y, nos vamos Juan, para acá, entonces, listo, vamos a emplatar, lo que, mire tan divino, hay que organizar la comida linda, hay que darse ánimo, entonces acá, claro, están calienticas, las ponemos, pongámoslas así, pongámoslas así, les puse una ramita de perejil, las ponemos así, ay, miren, qué lindas, no, me encanta, me encanta, listo, ahí están las croquetas, en esta ramita, aquí a un ladito, que se vean lindas, apetitosas, y, les voy a poner, les voy a poner, la, salsita, de queso azul, que está, lista, ustedes le pueden poner, salsa de queso cheddar, le pueden poner mayonesa, no le pongan salsas, como salsa de tomate y eso, queso, para afuera, no señora, ah, están estos perritos por aquí, bueno, y, le pueden poner, las asitas que quieran, picante, o lo que sea, vamos a partir, una de las croquetas, entonces, vamos a mirarlas, uy, está calientita, miren esta delicia, no, qué cosa tan rica, ahí están, listas, no se estira el queso, porque está muy triturado, pero el sabor, no se va, voy a hacer una cosa, que no deben hacer ustedes, pero yo si lo hago, salsita de queso azul, deliciosas las croquetas, ese aceite se pierde, no, yo les he dicho a ustedes, que el aceite, se puede utilizar dos veces, si quieres acércate Juan, yo sé que te queda un poquito difícil, es que ya no tengo la estufita otra, porque no fue tan práctica, pero, aquí tienen en el fondo, todo esto, que queda de la miga de pan, ustedes lo que hacen, es que en la noche, en la noche, dejan enfriar el aceite, dejan que se baje todo eso, y en la mañana, lo sacan, y botan todos esos restos, qué pasa con el aceite, que les comentaba el otro día, y tengo mucho gusto, en repetirles, y es, se puede utilizar dos veces, para que no haya ningún problema, ustedes saben, que los aceites calientes, tienen su problema, entonces, pues no es bueno, eso para la salud, la verdad, y a eso hay que hacerle caso, entonces, guardan el aceite, lo envasan nuevamente, y lo usan una vez más, les aconseje, que lo pueden usar, para fritar huevos, en el desayuno, para hacer el aceite, para hacer muchas cosas, eso, fundamentalmente, ¿listo? ¿listo? bueno, entonces, espero que les encante la receta, yo sé que la van a disfrutar, si son paperos como yo, la van a amar, pero si no son tan paperos, pueden probar algo distinto, una forma distinta, de comerse la papa, así que me encanta, que hayan estado conmigo, hoy fue muy rápido, muy chévere, chao, chao, ¡Suscríbete!